Hola amigos, buenos días. Una de las causas más frecuentes por las cuales acudís a un centro veterinario es preguntándole a vuestro veterinario por qué vuestro perro tiembla tanto. Ya me da igual que sea un perro chihuahua, que sea un perro grande, que sea un yorsay, que sea un caniche, me da igual la raza de perro. Pero es algo que os preocupa mucho y veréis en este vídeo que damos las 18-20 causas más importantes. Algunas de ellas veréis que no son muy importantes, que no reflejan una enfermedad. Pero otras, en cambio, es importante que las conozcáis y las tengáis en mente, caso de que vuestro perro esté padeciendo una grave enfermedad y que este tipo de temblor os haga sospechar de ella. ¿De acuerdo? Pues en el vídeo os las cuento con detalle. Una de las causas más comunes por la cual un perro puede temblar es básica y llanamente porque vuestro perro tenga fiebre. Y la fiebre en el perro provoca, al igual que en los humanos, el clásico temblor, tiriteo, llamarlo como queráis. Entonces, es muy común. El problema con la fiebre es que muchas veces no es fácil detectar la fiebre. No solamente basta con fijarse en que si el hocico está seco o tiene un poquito los ojos lagrimosos. Por eso, aquí os pongo un vídeo explicándoos en qué síntomas os tenéis que fijar para saber que vuestro perro pueda tener fiebre. Uno de ellos, evidentemente, serán los temblores. Pero este vídeo os ayudará a entenderlo y comprenderéis que si manifiestas esos otros síntomas, vuestro perro temblará casi seguro porque tiene fiebre. Otra causa muy común, al contrario que la fiebre, es la hipotermia. Cuando un perro tiene hipotermia, pasa lo mismo, pero al revés que con la fiebre. No es que baje el metabolismo para compensar la bajada de temperatura, el metabolismo se activa y se provocan temblores y contracciones musculares que se manifiestan visualmente porque veis que vuestro perro tiembla. Otra causa muy frecuente de temblores en los perros, pues son básicamente las convulsiones. Y básicamente la causa principal de convulsiones o una de las que más os sonará es la epilepsia. Mientras un perro tiene un ataque epiléptico, es muy normal, muy frecuente que tiembre. Se confunde, se confunde en la práctica los temblores con la convulsión. De hecho, básicamente no los podréis diferenciar porque son tan aparatosos las convulsiones que no os fijaréis también que seguramente el vuestro perro está temblando. De cualquier manera, aquí os pongo una serie de vídeos, porque hemos hecho varios, explicándoos todo lo que tenéis que saber y cómo debéis actuar cuando vuestro perro tenga un problema de cómo es la epilepsia. Otra causa muy frecuente es que vuestro perro sea viejo. Los perros, cuando son ancianos, por lo general tiemblan más. ¿Por qué? Porque pierden tono muscular y ante cualquier ejercicio prolongado, el músculo pues tiembla. Y entonces, pues vosotros lo veis, es una cosa relativamente normal. Otro motivo de causa, otra causa por la cual los perros tiemblan, y tiemblan bastante además, es la enfermedad del moquillo. El moquillo es una enfermedad vírica que tiene como muchas más manifestaciones, está el moquillo cutáneo, el moquillo ocular, etcétera, pero está el moquillo nervioso. Y cuando el virus del moquillo ataca los nervios, se produce una desmielinización del nervio, es decir, una pérdida de la vaina de mielina que protege al nervio. Esto se va a manifestar con convulsiones. Los clásicos que llamamos en veterinaria miotonos, se ven sobre todo que veis que, a lo mejor una parte del cuello de repente tiembla, o que veis que, por ejemplo, aquí en la frente, pues se le mueve un poco la cabeza. Otra causa muy común de temblores pueden ser las lesiones en la médula espinal. Cualquier lesión que afecte a la médula espinal del perro va a ser motivo de temblor. Luego tenemos que otra causa de temblores muy ligada a la anterior son las enfermedades que afectan al sistema nervioso central o cualquiera de los hemisferios. Puede ser por una lesión congénita que tenga el animal en el cerebro o, por ejemplo, como os pongo en este vídeo, pues que una otitis mal curada nos genere lo que se llama síndrome vestibular. Y en el síndrome vestibular, entre otros muchos síntomas que tiene la enfermedad, se van a ver temblores. Otra causa muy común de temblores, y esta no es muy importante, son las hipoglucemias. Un animal, suelen verse más sobre todo en cachorrines, que han hecho mucho ejercicio de golpe, su metabolismo todavía no está muy adaptado a movilizar las reservas que tiene de energía en forma de glucógeno, sobre todo en el hígado. ¿Y qué ocurre? Pues como nos pasa a nosotros, que cuando tienes un bajón de azúcar, pues tienes temblores. Entonces, aquí es de las pocas ocasiones donde recomendamos a los veterinarios darle un poco de agua con azúcar. Otra causa muy común, muy común de temblores es cualquier dolor fuerte. Me da igual que sea un dolor muscular, un dolor esquelético de los huesos, una artritis, una displasia de cadera, un dolor abdominal. Al final, animales que tengan, por ejemplo, una colitis, una gastroenteritis, etc. Ese dolor fuerte, el animal lo manifiesta, una forma que tiene de quejarse es temblar. Y esto, cuando veáis este temblor, pues normalmente veréis también los signos asociados a esa colitis. Una posible diarrea, un posible vómito, etc. Luego, hay algunas enfermedades de tipo inmunológico que también nos van a causar la aparición de estos temblores. Enfermedades inmunológicas, léase desde un síndrome de Cushing y demás, que pueden ocasionarnos, pues ya sea un eritema o demás, pero al mismo tiempo también un picor y una serie de temblores. Lo vais a ver también. Bien, muy importante, hay enfermedades cardíacas que nos van a causar también temblores. Y lo vais a entender enseguida. Dice, ¿qué tiene que ver el corazón con los temblores? Pues es muy sencillo de entender. Si el corazón funciona mal, le va a llegar menos sangre, con menos oxígeno, por lo tanto, a cualquier músculo. Y un músculo con poco oxígeno va a ser un músculo que tiende a temblar. Y vais a ver temblores continuos en vuestro perro. Luego, otra causa, pero que muy, muy común, de temblores, es la presencia de una insuficiencia renal. Las insuficiencias renales lo que van a provocar es que, como la palabra dice, insuficiencia renal, el riñón va a funcionar mal, no funciona adecuadamente. Y al no funcionar adecuadamente, se acumulan muchas toxinas por la sangre. Esas toxinas, vuelvo a decir, como su nombre indica, atacan también al cerebro. ¿De acuerdo? Son neurotoxinas, son tóxicos. Por ejemplo, las sustancias nitrogenadas. Y estas sustancias nitrogenadas provocan temblores. ¿Por qué? Porque atacan al cerebelo, atacan al sistema nervioso central, etcétera, etcétera. Y eso se manifiesta en forma de temblores. Es muy importante que conozcáis la insuficiencia renal. Muy importante, pero importantísimo. Aquí os lo coloco y os explico con todo detalle. Es un vídeo muy largo, lo sé. Pero es importante que la conozcáis. De verdad, hacedme caso. Es muy importante que conozcáis esta enfermedad. Porque estoy seguro que dos de cada cinco de los que me estáis viendo va a tener su perro esta enfermedad. Tarde o temprano. Y si la sabéis prevenir, y si la sabéis tratar a los primeros síntomas, vuestro perro va a vivir muchos más años. Otra causa muy común de temblores son las intoxicaciones o los envenenamientos. Ya sean envenenamientos accidentales o envenenamientos provocados. Sabéis que hay mucha gente desaprensiva. A lo cual, pues, como se odian a sí mismo, odian también a los animales. Y no pueden ver que haya un animal en el vecino. No sé, son personas que tienen un trastorno psicológico. Yo ya desisto en criticarlo. Son personas enfermas y hay que tratarlos como tal. Pero bueno, la consecuencia es que no se envenenan al perro. Un perro envenenado es un perro que tiembla. ¿De acuerdo? Aquí os pongo una colección de vídeos para que sepáis sobre todo qué es lo que tenéis que hacer si sospecháis que vuestro perro ha sido envenenado. Es muy importante que sepáis hacer vomitar al perro. Muy importante. Muy ligado a lo anterior. Muy parecido. Porque los medicamentos no dejan de ser buenos venenos. Pero si los aplicamos mal, hay mucha gente que tiende a pensar que cuanto más dosis le das a un medicamento a un perro, mejor le funciona. No es así. Otra causa también común y frecuente de temblores es los traumatismos y las lesiones. Un animal que a lo mejor haya tenido un golpe en la cabeza, un traumatismo, pues le puede quedar casi de por vida la manifestación de algún tipo de temblor. Esto, pues bueno, es grave. Si es grave, ¿se puede curar? Depende de cada caso. Dependerá de cada caso. Hay causas, hay lesiones que tiene el perrito cuando está todavía en el seno de la madre que pueden hacer que de por vida el perro temble. El perro va a temblar. Son de difícil diagnóstico, pero hay que conocerlas. Hay que conocerlas. Y luego tenemos el gran cajón desastre que digo yo, que todas las cosas que os he dicho hasta el momento son causas que, bueno, que uno más o menos puede entender o demás. Pero luego está el gran cajón que decimos de las causas idiopáticas, de las cuales, cuando veáis idiopática, quiere decir que el veterinario no tiene ni idea. Cuando veáis tratamiento idiopático, es que se da un tratamiento, pero dices, no sé qué darle, le voy a dar esto y en paz. Pues esto, hay temblores que no sabemos a qué son debidos. Hay razas de perros, por ejemplo, los chihuahua, los caniche, los yorsas y demás, que tiemblan más. Tiemblan más porque son más pequeños y se enfrían más. Puede ser, pero por ejemplo, en México, yo no tengo conciencia de que haga mucho frío. Se dice que una causa idiopática pueden ser trastornos de miedo, de ansiedad. Sí, pero es difícil diagnosticar. Es difícil, porque desgraciadamente, a diferencia del humano, el perro no nos habla. ¡Gracias por ver el video!